Hola amigos, soy David Muñoz y tengo 14 años. Tengo diagnóstico de autismo y para mí se me dificulta hablar. Tengo habilidades diferentes a las de ustedes y en mi vida las personas que más me han ayudado, han sido mis padres, mi papá ha luchado por mí y por mis derechos todo el tiempo y mi mamá me cuida y me brinda su amor y cuidados. Mi hermana me quiere mucho y en mi hogar mi gran super héroe se llama Jesucristo. ¡Nos vemos amigos!